Me diste un beso vagabundo Que no se cansa de caminar Que va rodando por el mundo De boca en boca para pecar Tú llegaste a mi vida En un momento que fue sentimental Contarte de tus cuitas Y aquellas pelitas me hicieron llorar Poco a poco yo te di mi corazón Dejaste en mi alma la ansiedad Y te marchaste caminante Con tu amor que fue inconstante Pendenciero y desleal Poco a poco yo te di mi corazón Dejaste en mi alma la ansiedad Y te marchaste caminante Con tu amor que fue inconstante Pendenciero y desleal Me diste un beso vagabundo Y hoy me pregunto ¿Dónde estarás? Si en otros labios exasciados Por fin cansados de caminar O en otros labios moribundos Con tu pecado Marta Guantá Guantá H вариант Quiero Aguantá 각 H expectations